El jeans Boyfriend es un jeans con un diseño, silueta y confección especial que lo convierte en una prenda moderna, llamativa y versátil. La silueta de esta prenda se sale de los jeans convencionales, pues deja de lado la tradicional silueta ajustada al cuerpo, las caderas y las piernas y presenta un estilo más suelto y fresco, eso sí, conservando toda la feminidad y el estilo que siempre busca la mujer stop al vestido. Stop jeans siempre está pensando en conservar el estilo femenino y sexy de las mujeres, por esa razón esta prenda tiene un diseño más ceñido al cuerpo para destacar aún con ese corte recto y amplio la figura femenina, sus curvas y atributos, dando como resultado una prenda hermosa, encantadora y sorprendente. Este jean está disponible en todas las tiendas de stop jeans del país.